...llegar a tercera, batea Ronnie Rodríguez en segunda base. Destapa una yungo para que el coro rinda más. Conecta a la brasa de Gita Central, aquí viene caminando Juan Lagares... ...con la número uno para las Águilas. Y Coca-Cola disfruta de las Águilas y Bañas con Coca-Cola sin azúcar. Siente el sabor. Bueno, es el trabajo. Nadie llega a nueve sin pasar por una. Y aquí consigue la primera, el equipo de las Águilas. La diferencia ahora es de ocho. Ese es el béisbol. Estamos en un cuarto episodio. Y buena madera aquí de Ronnie Rodríguez. Que tiene que mejorar esa ofensiva y despertar. Ese no es la realidad de este pelotero. ¡Gracias! La verdad es que nos va a ayudar a vivir hoy. ¡Gracias!